Estamos en los últimos detalles, trabajando con los proveedores de las diferentes maquinarias, coordinando la tarea de reconexión entre ellas, y bueno, en estos días ya empezando a hacer las pruebas de vapor, si Dios quiere, el día jueves vamos a tener ya el gas conectado, que lo que nos está faltando son cuestiones técnicas, pero que se están llevando adelante para empezar a hacer las últimas pruebas, las pruebas de motores ya se hicieron, la prueba eléctrica ya se hizo y se realizó y está funcionando todo muy bien, y bueno, ahora con los últimos detalles. Por el otro lado se avanza en el planteo de puesta en marcha, hemos ya notificado las cooperativas y los productores asociados de qué manera van a trabajar en forma conjunta con la puesta en marcha. Así que bueno, la ansiedad de los últimos días, estamos en los tiempos que requeríamos, estamos dentro del plazo de obra estimada, así que en eso contento. Porque poner en marcha una industria no es inaugurar una obra pública común, sencilla. Aquí siempre están los imprevisibles que hay que tener en cuenta y atenderlos, y que realmente el trabajo profesional que se ha hecho aquí es muy importante. Son proveedores que no son proveedores típicos de la municipalidad, que han venido trabajando con nosotros y con mucha responsabilidad. Como ustedes ven, van a poder hacer una recorrida, y si Dios quiere, ya durante el fin de semana que viene y el resto de la siguiente semana, vamos a estar mostrando la prueba de funcionamiento de la maquinaria. Bueno, estimamos que ya la semana que viene vamos a estar en condiciones de empezar a procesar algo y hacer las pruebas de puesta en marcha y a punto el equipo. Todas las puestas en marcha y poner a punto los equipos, hay tiempos muertos que deben respetarse, son problemas de la ingeniería, del equipamiento. Así que, bueno, por lo menos saber que ya todo lo que teníamos que hacer adentro, en lo que hace instalaciones, está prácticamente concluido. Hoy cierra la convocatoria a las cooperativas y asociaciones que quieran trabajar en la puesta en marcha para posteriormente trabajar en la licitación de la concesión de la operatividad de la planta para que ya esa gente, esas cooperativas, propongan su plan de elaboración y puedan poner en marcha a full este equipamiento que realmente es espectacular, es de alta tecnología y creo que vendría a solucionar problemas estructurales que tiene nuestra economía regional acá en el sur. ¡Suscríbete al canal!